¡Hola! Hoy voy a explicar el bingo matemático. Acá, como ven, estos números son los resultados de las cuentas de acá. Ahora, si nosotros agarramos una cuenta, como ven, a mí me tocó 230 por 2. Como yo sé el resultado, voy a poner 460 y el primer jugador que lo tape, gana. Otro ejemplo es 430 dividido 10. Como yo sé que el resultado es 43, voy a tapar el 43. Y así hasta que tapen todos los números. Como vemos, acá hay algunos cuadros que dicen libre y libre. Eso significa que no pueden taparlos, ya están tapados. Esa fue mi explicación sobre el bingo matemático. Gracias.